adentro cambio y afuera 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 2 a 2 2 a 2 adentro adentro 3 a 2 bien lipe la pared explosiva vamos lipe ganaron un en el baile 4 a 4 1 más 1 más y gana con todo lipe 4 a 1 lo llevas allá el toto con toda partida bien 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 adentro adentro ay 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 una más con fuerza con fuerza afuera 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 entonces 5 ya no 5 ajá 5 cambio de lado y nos vamos con un empate y esto se define en el tercer C no porque van uno a uno ustedes sacan no sean vivos no hay que el pivo 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 como ayudarte como ayudarte libre fuera no vimos esta no la vimos chicas bien así levantar tirando y la van a estar tirando para afuera o palupa o palupa o palupa no se puede hacer si esta de susto hay que ver una pared explosiva ahhh 2 a 2 2 a 2 dale el IP no estaba listo jajaja ahí después ponle a todo con colitos vera y doyó los genanitos los veranitos verdes los veranitos verdes está ahí chiquita la norma no se mira quien anda jugando ahí cama ahhh fue fuera no afuera picó picó afuera a donde picó afuera ok 3 a 2 que les pasa pues ay 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 casi casi ay bichos ponganle mente no creo que dos chiquitos los manden para afuera esto bien 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 ay 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 cuidado cuidado no le rollen no le rollen solo de una vez estírenlo estírenlo ahhh ay 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 no le rollen 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 no 4 a 2 la última norma 4 a 2 4 a 2 4 a 2 i e матери la matidad depa ay 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 y a la norma y es suyo y están a punto de un punto de ganar a un punto de ahí hay 4 a 3 4 a 3 4 a 3 un solo punto necesitan 1 1 libre en esta 4 a 3 y ay 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 tuya tuya es nuestra nuestra de sí va afuera 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 y punto upa lupa upa lupa upa lupa upa lupa upa lupa upa lupa vaya vamos por el reto vamos que le vamos a poner de reto o aquí, aquí, aquí aquí nomás, aquí nomás vale un buen reto y esto que ha de ejercicio todos los días no pues que esta fuerte el sereno no si todavía yo es que jajo a quien a quien? a juan a juan va chile está bien está bien a juan no le gusta chile chile usted chile y más y más chile ah la primera a chile a chile chile no pero chile lo come siempre si sí todo Eso es fácil, vamos. Está congelado, no lo más. Idea, idea, idea. Algo, algo, algo. No, hombre, vas a cremoso. Carmen, vení. Carmen. Ay, no, para ser la Nayeli cuando está de malas vos. Vos, no lo sentadota ya, hombre. Te necesitamos, hija. Tienes limpia el colo. Tienes limpia el colo, sí. ¿Aquí o allá? Una toma limpia el colo. Unas tres cucharadas. A los dos. A los dos. Que quedes pesita. Una basada. Yo digo que es puro polvo. Yo digo que es puro polvo. Polvo. Pólo. Limpia colon con polvo. Póla. Limpia colon con polvo. Limpia colon amargo. Limpia colon con polvo. de limpiar con los pachugas, nada de prepararlo, una por una sola, anda a conseguir los ajos grandes hola como estamos? pesó pluma vaya este vaya vamos a ver vení, no traerlo ya que te fuiste, no traerlo, después vamos a decir la sorpresita, vaya equipo ganadores, prepárense ganadores, ganadores, a los perdedores esa cosa menos de 24 horas con 12 horas es suficiente porque son de ese equipo hijo no, 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 ya acaba eso dura más porque es de los que te toca no sé, si dura horas si, 2 horas 2 horas, no, dura bastante como 12 horas, menos como 8 horas no, porque es el mismo este como se llama lo mismo que le pasó a Gilo casi bien comiendo y eso mira donde fue para Gilo bueno, si va, así como es Chugar y Chugar también la pasó bien comiendo eso, la verdad porque sudaste Chugar no, que está rico ahí Juan, sudaste pues bueno, pero imagínate que la norma es libre, le ganaron claro hombre y ahí no puede decir que amaño, no puede decir que trampa es 100% legal es que es que es que no, es que se descoordinaba mucho todavía decía Chugar ¿todavía decía Chugar? le decía deja la bajuera y Juan siempre le metió la culpa de Juan para todo y cuál va a ser el reto cuál va a ser el reto quien quien es la norma norma viene allá dígale por favor a a a papi ahí está allá ahí está va a traerle no mire no mire el reto es tomarse un juguito que le hemos mandado a hacer ajá especialmente para usted es de limón es de limón es de limón es de limón no puedo ver sí, ya puede ver ahí está la sabrecita de papi está bueno para reto fíjate está bueno para reto es con polvo o sin polvo? tengo tiempo no, si quieres polvo o leche no, ya es muy tarde ya tenía que verlo no, le va a pegar te va te va a hacer el buen efecto para el sugar con turbo ya no lo podés más tarde ensayar yo puedo ir lo mandé tomada